Ingresa un hombre, se hace pasar como cliente para comprar y en ese momento me pide el celular, dame el celular y me lo saca de la mano, dame la mochila y yo te digo agarrate lo que quieras, llévate lo que quieras, pero dejame salir. Y en ese momento me empieza a golpear, a empujar, como que me quiere llevar para el fondo y bueno, no entiendo por qué después de haberme robado me golpea, eso es lo que no logro entender, no logro entender esta violencia que vivimos ayer y que se está viviendo en estos días. Se nota claramente en el video que estaba en una posición muy violenta, vos intentabas decirle que parara, que estabas embarazada. Todo el tiempo diciéndole, estoy embarazada, no me golpees y él, ¿qué me importa? Que fue lo que él decía, ¿qué me importa? Y lo único que yo quería era irme para afuera, pero no sé por qué él me empujaba, me empujaba cada vez más para atrás y bueno, gracias a Dios que uno, viste, en el momento no se da cuenta, la bebé está bien, nosotros nos fuimos ayer al sanatorio, la bebé está bien, igual nos estamos haciendo controles, seguimos haciéndolo y esperemos que esto no le traiga problemas mayores. Más que nada a la bebé, uno, viste, uno se golpea hacia la cima y uno, viste, no le importa, pero uno piensa en el bebé, porque esa violencia. Y a mí me gustaría que esto no le pase a otra persona o que no pase a mayores o que, qué sé yo, en la calle, que la lastimen, viste, vos pensabas, ya no tener respeto por una mujer embarazada ya es como, no sé, lo último. Nos decías que recién caíste de lo que había pasado y la violencia con la que había sucedido una vez que viste el video y que te viste las marcas en el cuerpo que son muy notorias. Sí, 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 en el momento como que no me daba cuenta que me estaba golpeando y después sí, es como que caigo y bueno, el dolor me duele todo el cuerpo.